Feliz V-Day, chicos. No sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? El Día de la Victoria, más conocido como V-Day, es el día que se celebra la victoria de las fuerzas aliadas contra Alemania, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial hace 70 años. Parte de las celebraciones que tomaron lugar el viernes en Washington, D.C., incluyeron un show aéreo con la participación de casi 60 aeronaves de la época. These vintage planes fueron un espectáculo inusual, ya que la capital rara vez permite acceso a su espacio aéreo, por razones de seguridad. Aviones Curtis P-40 que fueron emblemáticos durante la guerra, entretuvieron a miles de visitantes apostados a lo largo del National Mall en el centro de la ciudad. Sin duda alguna, un gran tributo a los héroes de esta generación. Otra historia sobre aviones un poco más modernos. El Aeromobile 3.0 es un prototipo diseñado para convertirse en el futuro de la industria. Bueno, dos industrias. Automotriz y aérea. Básicamente, un vehículo de aviones. Anunciamos su lanzamiento hace algunos meses, pero lamentablemente hoy tenemos que reportar un accidente en Eslovaquia. Si bien no hubieron pérdidas de vida que lamentar, el Aeromobile sufrió daños considerables, pese a que el piloto logró desplegar el paracaídas de la nave para reducir velocidad y amortiguar el impacto. La compañía detrás de la invención dice que es parte del proceso del desarrollo y que seguirán trabajando en su mejora. Antes del accidente, planeaban su lanzamiento comercial para el 2017. Quizás un día tendremos un carro o un avión volviendo. En fin, recuerden que estamos esperándolos en Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Cristian Acosta y te veo en el lugar de ahí. Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en Telemundo.com.